Nos encontramos con el gerente general del equipo de los Titanes, Carlitos, cariñosamente. Carlos, una temporada llena de altas y bajas, pero al final valió la pena y se alzaron el título. ¿Cómo describe las emociones de este momento? No, increíble, increíble. Primero, darle muchísimas gracias a Dios, a la familia Modesto por confiar en mi trabajo, a mi familia, a todo el equipo de Titanes, a la fanaticada, y de verdad, indescriptible este momento. Tenemos tres años luchando, hasta que al fin lo logramos un merecido campeonato. De verdad que sí. Lograr poner un equipo en cancha con el MVP de la serie regular, el MVP de la final, pero bien acompañado por Yacel Pérez, el tanque de Yaguate y todo el equipo de Titanes, ¿qué tan complicado fue durante todo el proceso ahora que ves el resultado? Bueno, un poco complicado porque tanto Yacel como Jonathan estuvieron reforzando en Venezuela y tuvimos que esperarlo mucho tiempo, pero gracias a Dios llegaron en el momento preciso. Agradecerle a Richal muchísimo que sacrificó su contrato en Venezuela para venirle del primer día, y fue nuestro booking sinia del primer día, y luego ese tridente de Jonathan, Richal, seguido de ese grupo de obreros que viene de atrás empujándolo a ellos. De verdad, un grupo sensacional, no tengo cómo describirlo, de verdad. Para finalizar, si tendrías que utilizar una sola palabra para describir lo que pasó con Titanes durante todo el año, ¿cuál sería? Justicia. Creo que el juego fue justo con nosotros, tres finales, el año pasado perdimos un séptimo juego, pero ahora el juego fue justo con nosotros. Creo que no lo merecíamos. Muchísimas gracias, Carlitos. A ustedes, gracias.